Continúo en uso de la palabra la diputada Susana Alicia Lacear, de la provincia de San Juan. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Pido autorización para leer algunos datos. El director de presupuesto del Poder Ejecutivo, cuando vino a este Congreso, afirmó que el presupuesto es un organizador de la política de gobierno. Pues sepan los argentinos que la política de este gobierno siguen siendo los despilfarros, los parches, la inexistencia de un plan, las subas y aumentos de impuestos y, por supuesto, no podía faltar la presión sobre la justicia. Es un presupuesto regresivo, aunque cumpla mínimamente con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional que el oficialismo tanto denosta. No piensa ni en crecimiento, ni en inversiones. Hay una catarata de posibilidades de suba de impuestos y de retenciones, algo que no apoyaremos de ninguna manera. Miren, no es suficiente el ordenamiento de las cuentas públicas que tampoco lo logran. Es necesario realidades y posibilidades concretas de inversiones, de crecimiento para nuestras empresas para que den posibilidades ciertas y concretas de trabajo. Hace 10 días en mi provincia, los principales inversores del mundo minero dijeron que en esta realidad, en esta Argentina, hoy son inviables, inviables esas inversiones por dos fundamentos, falta de estabilidad macroeconómica y el constante cambio de reglas de juego a las que nos tiene acostumbrado este gobierno. Me sumo como hija de la tierra de Sarmiento al reclamo de los diputados preopinantes y nuestra preocupación y nuestro rechazo a la reducción en la inversión educativa, sobre todo a la reducción en la evaluación de la calidad educativa en más del 50%. No podemos sostener esa semejante reducción. En el plano de las universidades, los rectores pidieron un presupuesto y se les da una quita del 15% a lo que los rectores habían pedido en conocimiento de sus necesidades. Es evidente que la educación a este gobierno no le importa. ¿Pues qué le importa a este gobierno? El Ministerio de la Mujer y Diversidades aumenta un 400%. Eso sí que les importa, aunque cumpla un rol verdaderamente distinto a lo que fue ideado. Aumentar las transferencias a las empresas del Estado, en donde está el mayor despilfarro de gastos improductivos, eso también les importa. La facultad de seguir aumentando retenciones y así en nuestra provincia, las retenciones a la producción olivícola del 0 al 15% está contemplado en su aumento. Nos imputan como defensores de privilegios y no hablan del aumento del piso de ganancias para el sector de camioneros, haciendo diferencia con todos los trabajadores de la Argentina. Sería bueno saber qué piensan el resto de los sindicatos sobre este pago a la supuesta lealtad de Moyano. Pero digamos la verdad, al kinerismo le importa tener de rehén a la justicia y por eso quiere romper la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución reformada en 1994 y de la que ustedes participaron. De eso se trata, de la intangibilidad contemplada en el artículo 110 de la Constitución que juramos defender y que saben que por ley de presupuesto no se pueden hacer modificaciones de fondo, doble ataque a la Constitución que juramos todos defender. No son privilegios, garantía un buen sistema republicano, algo que evidentemente es incompatible con el kirchnerismo. Por último, quiero ser clara con los sanjuaninos. Apoyamos las obras contempladas para la provincia de San Juan. ¿Cómo que no? Más de 20 años de gobierno justicialista y necesitamos que las rutas se parezcan a algo, que sean rutas, evidentemente que sí apoyamos eso. Pero mientras no aumentamos el fondo de incentivos docentes, construimos otro microestadio para Positos. Esas son las prioridades de este gobierno. Este presupuesto está en contra del crecimiento social, está en contra del desarrollo y la calidad educativa, está en contra de la movilidad ascendente de todos los argentinos. Pero hay una buena noticia, falta muy poco tiempo para que los argentinos vuelvan a decir basta. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Lassiar. Gracias. 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 Gracias.